La golfista catalana Eva Domingo se ha proclamado campeona del Abierto de Madrid, prueba puntuable para el ranking mundial y que se ha celebrado a lo largo de tres jornadas en el Encine Golf Hotel, que ha abierto sus puertas por tercer año consecutivo para la celebración del campeonato femenino más importante en el calendario de competiciones madrileño. Eva Domingo, que partía líder con tres golpes de ventaja, ha entregado una tarjeta de 75 impactos después de una complicada segunda vuelta que comenzó con doble bogey al 10, poniendo en riesgo el excelente trabajo realizado en los primeros 9. Por si fuera poco, la jugadora de Igualada mandó su bola al agua en el 18. Por suerte, la ventaja sobre sus perseguidoras le ha servido para ganar. Pues he empezado jugando muy bien, la verdad, y he pasado menos dos la primera vuelta y ganaba de 8 a María y de 4 a Nuria. Pero he hecho un doble en el 10 porque se me ha quedado huevo frito en el banque, no la he podido sacar y bogey en el 11. Pero he sentido remontar y ponerme en el partido y todo y acabando en bogey y metiendo en el agua bien, muy bien. He terminado que llevaba cuatro golpes de ventaja a Nuria y de tres tenía un aproche de 50 metros y la he metido en el agua. Pero he hecho aproche y parche, acababa en bogey y me ha bastado para ganar. La verdad es que está bastante difícil porque las banderas no las han puesto muy fáciles, pero cogía la bola bien el green y todo y la verdad es que se podía jugar bien. Me ha gustado mucho y me agarra bastante el camisa, que muy bien, me ha gustado. El torneo también proclama campeona de Madrid a la golfista con licencia de Madrid mejor clasificada. Esta vez, el honor recayó sobre Luna Sobrón, que tras buscar el triunfo por tercera vez en un campo que no le favorece, ha encontrado su lugar en el palmarés madrileño. Pues hoy me he hecho más dos, empezando con verde, la verdad. Por fin me hago un verde y no lo llevo uno, porque ya llevaba los dos días metiendo la in green y haciéndome tres pads. Y me he hecho cinco verdis durante la vuelta y luego dos doble bogeys. La mayoría fallo por estrategia, metiéndonos en banques y esas cosas. Bastante arena y era imposible sacarlas. Y luego me he hecho tres bogeys también. Y eso. He dado bastante bien al drive. Y hoy he pateado muchísimo mejor que los demás días. Yo creo que todos mis fallos han sido mala actitud y fallos de estrategia. Las tres veces que he venido a jugar este torneo han sido en este campo. Y la verdad que el campo siempre juega mal en este campo. No se me ha dado bastante bien. Es bastante estratégico y tiene unos greens un poco de locura. Y es bastante ancho, pero lo difícil, la estrategia y dónde metes el drive y esas cosas por los banques. Pero por lo demás, bien. Mi juego no ha sido muy bueno durante esta semana. Hoy ha sido mejor. He jugado cómoda, no como el primer día, que fue bastante incómoda. Y he pateado bastante mejor. Me pasé a la Federación Madrileña hace dos años. Porque aparte que me venía a vivir aquí ya, a estudiar la universidad, la carrera, pues me aporta muchas cosas. La madrileña. Me ayuda bastante. En cuanto a la clasificación Handicap, la ganadora ha sido la madrileña Blanca Fernández. Gracias. 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 Gracias.